Dos cositas que me gustaría hacer referencia. Esta idea y esta construcción de un consenso y una propuesta fue pensada y por eso le pedí que nos acompañe hoy por el concejal Mesa que dentro de las tareas que uno tiene y que los concejales deben tener, que es poder trabajar para construir respuestas, en este tiempo fueron recibiendo algunas situaciones y también trabajando en conjunto porque cada vez que uno toma una decisión que tiene que ver con recursos, siempre es bueno y esto ha ocurrido en este año, que se trabaje en articulación con el Ejecutivo porque somos quienes después tenemos que juntar los recursos o no tener los recursos para llevar adelante la actividad diaria en la municipalidad. Creo que esta ordenanza es una ordenanza muy inteligente porque va en línea a lo que nosotros venimos propugnando y trabajando desde que hemos asumido la gestión que es intentar fortalecer el trabajo en la ciudad de Posadas, intentar fortalecer un área que para nosotros es importante, que es el área vinculada a la actividad comercial y a la formalización de la actividad comercial. La creación de la ventanilla única de habilitaciones tenía un principal objetivo que era simplificar la acción que debían llevar adelante los comercios en nuestra ciudad para lograr su habilitación. Para nosotros es un gran desafío que la municipalidad sea un aliado al comercio, al empresario, a quien quiera funcionar en nuestra ciudad y por eso hemos intentado ir rompiendo aquellas barreras que sabemos y que todavía las tenemos porque tenemos un Estado municipal que tenemos que seguir mejorando para desburocratizar lo máximo posible pero hemos logrado que a través de la ventanilla única un negocio bajo riesgo, si cumple todos los requisitos entre las 24 y las 48 horas pueda tener su habilitación y eso ha sido un paso gigantesco para nosotros. Nos quedan otros, quedan áreas que hay que mejorar su productividad, su eficiencia, pero sin lugar a duda que hoy uno pueda simplemente o a través de ingresar a la página, tener todos los requisitos para habilitar el comercio, poder hacer los ingestores, para nosotros era un desafío porque además tenemos aspiracionalmente el deseo de que los comercios en la ciudad de Posadas estén formalizados. Que los tenemos formalizados no, hay que trabajar mucho y sabemos que hay que trabajar mucho y hay que lograrlo. Entendemos que la crisis muchas veces genera actividades informales y nosotros vamos a intentar, y es una herramienta, a que la crisis nos permita que más comercio esté informalizado. ¿Por qué? Porque queremos competencias que sean iguales, equilibradas, queremos que todos tengamos la garantía de cuando estamos ingresando un local o estamos consumiendo, ese local cumpla los requisitos y las condiciones necesarias para hacerlo. Es por esto que valoro el desafío, esta es una herramienta fundamental para aquellos que quieren iniciar una actividad comercial, para aquellos que teniendo una actividad comercial, como bien se definió en esta mesa, puedan abrir un nuevo local. Así que bueno, agradezco a todos los que son parte de este proceso, Posadas es una ciudad que necesita a todos y sobre todo necesita que todos tengan la posibilidad de tener su empresa, que puedan tener su comercio y que puedan tener sus trabajadores. Agradecerle a Martín Oria en representación de la coordinadora mercantil. Veo que llegaron los amigos de la Cámara de Comercio, también muchas gracias por acompañarnos. Este es un esfuerzo de todos los posadeños y ojalá todos podamos entender que en estos momentos tenemos que estar todos juntos, independientemente de los colores, de las situaciones. Son momentos muy difíciles para la República Argentina, obviamente ni Misiones ni Posadas lo escapa, pero buscamos con estas pequeñas, granitos de arena, tener ideas inteligentes y acompañar algo que nuestro proyecto también lo está haciendo porque esto acompaña una decisión que hace mucho tiempo lo viene implementando el gobernador de la provincia con los distintos programas ahora Misiones. Así que bueno, este granito de arena esperemos que se formalicen más emprendedores, que esa formalización pueda permitir que crezcan y que en ese crecimiento puedan generar trabajo. Así que a todos muchísimas gracias por acompañarnos y felicitar a la Coordinadora AMBRA, a la Cámara de Comercio y al Consejo Deliberante poder construir herramientas para resolver los problemas de los posadeños. Deliberante de este trabajo que se viene haciendo hace rato, las cosas nunca son tal vez en los tiempos que uno quiere o como uno pretende y hay que festejar en esta misma mesa hace dos semanas atrás, estábamos trayendo un beneficio directo para un cierto rubro y ahora se está trayendo otro beneficio para como bien decía el presidente del consejo, es para quien empieza, llamémosles emprendedores porque es la realidad, tal vez una persona que tiene un horno y está haciendo chipa en la casa y hoy la Municipalidad de Posadas le va a permitir entrar en la formalidad que sería inscribirse en monotributo o tal vez ya está inscripto pero quiere abrir un local a la calle y eso de tanto que venimos hablando de negocios que se cierran e intentamos no tener pérdida de mano de obra y queremos, vemos los números que se van de inflación o que se está viendo de pobreza que la Municipalidad de Posadas ponga sobre la mesa cartas que nos permitan a los comerciantes o a quienes representamos, en el caso mío en este momento, Gustavo que preside hoy la Asociación Hotelera Gastronómica, tener armas para salir e incentivar a entrar en la formalidad a seguir trabajando y más que nada traer mano de obra y a largo plazo y acá que no se confunda la Municipalidad para mantener esta hermosa ciudad que tenemos necesita tener contribuyentes y hay que armar, agrandar esa masa de contribuyentes y necesitamos la formalidad, necesitamos abrir negocios necesitamos seguir empujando nuestra ciudad tan bonita y tan grande que es también y hay que cuidarla así que de nuevo agradecer y festejar como están habiendo acciones de parte de toda esta mesa en pos de los pedidos, los reclamos que nos hacen a nosotros, los asociados, los no asociados que atendemos también y que ustedes lo van acomodando en función de lo que todo se pueda de poder transmitir, comentarte un poco cómo se da el proceso, le pedí a Manuel que me acompañe y bueno me alegra ver también a Diego y a Telmo que son personas con las cuales tenemos un vínculo directo y a quienes representan al sector comercial, la verdad que nosotros venimos sosteniendo hace un tiempo que el sector comercial es un aliado estratégico en la ciudad de Posadas porque genera empleo, dinamiza nuestra economía y nosotros una de las propuestas que nos hicimos este año en la tarea legislativa es ver de qué manera nosotros acompañamos a ese sector en tiempos complejos porque cuando cierra un comerciante no solamente pierde ese comerciante que seguramente es cabeza de familia sino también la posibilidad de emplear a otra persona que también seguramente es cabeza de familia y la verdad que dar este gesto en este momento en este sistema de promoción de la economía social, nosotros decíamos que cuando la economía se pone compleja la informalidad la vemos todos los días y está al orden del día, a ver de qué manera nosotros podemos acompañar a través de una herramienta a lo que esté en el mercado dentro del régimen simplificado de pequeños contribuyentes con una posibilidad de dar durante un año dividido en dos partes la posibilidad de no cobrar tributos municipales, yo creo que es una forma de ir avanzando en ese sentido. Y después tenemos otra herramienta también, a ver el área de Telmo puede acompañar acerca de fidelizar una cartera de clientes, hacer estrategia de marketing, generar este vínculo entre lo público, lo privado, el acompañamiento del municipio y sobre todo para el sector que ustedes nuclean que en época de economía compleja vemos al orden del día que no está bueno por ahí que se sigan cerrando comercios a ver de qué manera nosotros a través de una herramienta atendemos a ese sector. Simplemente eso, enmarcar dentro de la Secretaría de Hacienda un régimen, un sistema de promoción a la actividad económica social para lo que esté enmarcado dentro del régimen simplificado de pequeños contribuyentes, no solamente para aquella persona que se anime a emprender o pasar de la informalidad a la formalidad, sino aquel que ya está trabajando hoy y que se anime a emprender un nuevo comercio. Para los dos sectores, lo que tenemos pensado a través de esta herramienta es la bonificación del derecho de inspección, registro y servicio de contralor y el derecho de publicidad y propaganda. En ambos casos, el 100% durante los primeros 6 meses y un 50% para los segundos 6 meses. Eso es más o menos lo que establece nuestra ordenanza, obviamente que todos los otros requisitos tienen habilitaciones o lo deben realizar, pero el acompañamiento del municipio a través de estas dos cuestiones, derecho de inspección, registro y servicio de contralor y derecho de publicidad y propaganda durante este periodo.